Un mundo más justo no cabe en una canción Los corazones deben ser solo amor Los cambios se verán en el exterior Cuando en el otro veas tu mismo son En el río de la vida, ese que muere en el mar de la dicha Donde navega el velero de la justicia En el río de la vida, ese que muere en el mar de la dicha Donde navega el velero de la justicia La igualdad entre todos los hombres Sin importar clase, sexo, religión No es utopia, será realidad Lo conseguiremos Esto no ha hecho más que comenzar El mundo más justo no cabe en el mar de la justicia En el río de la vida, ese que muere en el mar de la dicha Donde navega el velero de la justicia Es hora de dar la espalda al poder económico Es hora de dar la espalda al poder económico Por un mundo más justo Vamos a luchar Por un mundo más justo Vamos, vamos ya Por un mundo más justo Vamos a luchar Por un mundo más justo Vamos, vamos ya Por un mundo más justo Vamos a luchar Por un mundo más justo Vamos Vamos ya Vamos a luchar Vamos a luchar